Quiero darle la voz a nuestra compañera, perdón, al Capitán Iván García Álvarez, Secretario de Seguridad Pública para las incidencias y operativos a cargo de su Secretaría en esta jornada electoral. Con su permiso, señor secretario de gobierno, con su permiso de distintas autoridades. La que siga, por favor. Para indicar solamente que en la Mixteca tenemos registrado un robo dispositivo para conteo de boteos, el del Istmo, una por oposición e instalación de casillas, una por descubrir cámaras en las urnas, una por reporte de personas agresivas, Báez Centrales, Sierra Azul, Sierra Norte, tenemos la que sigue, por favor. Una por bloqueo y una instalación de casillas electorales, tenemos tres por reporte, se reportan por Corriña, y dos por reporte de avistamiento de personas armadas, y tres por reporte de avistamiento de personas sospechosas. Solamente no hay incidencias en estas zonas. Es todo lo que tenemos por parte de seguridad, señor secretario. Muchas gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias por ver el video.